¿Qué es lo que se llama Newwells? Como prioridades en cada una de las edades, llevarlos a Rosario para ver cómo se desenvuelven, ver otra arista del jugador y bueno, a partir de ahí hacerle un seguimiento. ¿Esa otra arista también tiene que ver con lo personal, con la forma de ser del chico? Sí, muchas veces, generalmente la primera vez que van a Rosario están como contenidos, como nerviosos y a partir de una segunda, tercera chance se empiezan a soltar y empiezan a mostrar sus cualidades. ¿Esto, bueno, esta evaluación que se le hace, bueno, también le dan una devolución al chico? ¿Se le puede marcar algún punto débil que tenga como para poder trabajarlo y que él pueda llegar a eso que ustedes buscan? Sí, generalmente las devoluciones las hacemos institucionales, de club a club. Si nos hacen, obviamente, la consulta. Somos muy respetuosos de los chicos, de cada club y de la metodología que cada uno emplea. Después, si nos piden una opinión, no un consejo, sino una opinión, le podemos dar algún tipo de opinión. ¿Hasta dónde llega, digo, ustedes una vez que ven algo llamativo en un chico que puede tener un buen futuro? Bueno, ¿hasta dónde o hasta qué punto lo pueden trabajar ustedes ese chico? Sí, lo fundamental en esto de la captación es conocer lo que nosotros tenemos en el club. Cuando vemos un buen futbolista, comparativamente hacerlo y además ver la proyección que puede llegar a tener ese chico. Después del desarrollo es una cuestión más de la metodología interna del club, pero bueno, lo que estamos en esta área tenemos que ver eso, la comparación y la proyección que pueda llegar a tener el jugador. Uno analiza y conoce jugadores que han llegado a triunfar en lo que es el fútbol. Bueno, que no solamente se busca una persona que sepa jugar bien al fútbol, sino también ser una buena persona en la vida social, en el resto de las aristas que debe demostrar un jugador. Sí, es fundamental lo que me decís. Hoy el futbolista tiene que ser integral, hoy no te alcanza con ser bueno técnicamente, con ser habilidoso, sino que el futbolista íntegro, integral, me parece que es el que se busca, que comprenda, que tenga un buen entorno, que dentro de sus posibilidades económicas se alimente bien y que trate de todas las áreas de su vida ser ordenado. Uno piensa, o de la parte de ustedes piensan que las cosas se están haciendo bien en el fútbol argentino, porque muchos jugadores desde muy joven ya emigran a otras ligas importantes del mundo. Bueno, eso significa que el fútbol argentino, más allá de lo que ha dejado el Mundial del año pasado, bueno, también significa que el fútbol argentino va por un buen camino. Sí, pienso parecido, pienso igual. Me parece que más allá de las piedras que hay en el camino, se está haciendo un buen trabajo en general, y bueno, el resultado está con la selección argentina. Pero bueno, siempre hay mucho por hacer, pero se está en el buen camino, que es lo importante. ¿El consejo para los padres, los familiares que por ahí piensan que su hijo puede tener un buen desempeño en el fútbol o que lo tiene? Sí, mucha mesura, los pies sobre la tierra, que el camino es muy largo, que las presiones son malas, que la contención es muy importante, y que ellos como papás tienen que apoyar el camino, que estar realmente en las cosas que tienen que estar, en el cuidado del chico, en el apoyo en los momentos difíciles, en darle la autoridad al entrenador, a los clubes, para que ellos realmente se encarguen de desarrollar el tema fútbol. ¡Gracias!